Esta noche estoy pensando si volvieras que distinto sería todo para mi te traerías a mis días primaveras que hace un tiempo con tu amor ya la perdí ahora mismo correría a buscarte para darte lo que queda aún en mi si supiera donde podría encontrarte al instante estaría junto a ti Esta noche estoy pensando que te quiero y que llorando no podré vivir Esta noche estoy pensando que te amo y te extrañando no puedo seguir si no puedo seguir así muchas cosas van cruzando por mi mente muchas cosas que quedaron de ayer junto al beso de la Dios está latente la ilusión que junto a mí hace volver esta noche estoy pensando que te quiero y que llorando no podré vivir esta noche estoy pensando que te amo y que extrañando no podré seguir esta noche estoy pensando que te amo y que extrañando no podré seguir vivir hoy Esta noche estoy pensando que te amo y que extrañando no podré ir.